Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Adrián Pérez, que se encuentra en Bellas Artes aquí en Trujillo. Nos trae más información a esta hora del día. Adelante, Adrián. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Así es, nos enlazamos en vivo desde la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo porque hay una buena noticia para los padres de familia y también para quienes deseen aprender a dibujar. Hoy en la tarde habrá un taller precisamente para conocer dónde y cómo poder participar de esos talleres. Vamos a conversar con el profesor Cristian Chávez, quien está en compañía de sus alumnos, que tienen muy bonitos trabajos que nos van a presentar en unos momentos. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sol TV. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo no sé dibujar. Yo siempre he tenido dificultades para dibujar un poco. ¿Es complicado? Buenos días, ante todo. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, es complicado. Simplemente es tener ánimos y es tener ganas de saber dibujar. Eso sí es básico, nada más. Es tener ganas de saber básico. Por acá te muestro los trabajos de mis estudiantes, Michelle, Fabricio y Angeli. Bueno, este curso yo lo voy editando hace siete años en la Escuela de Bellas Artes. Yo soy egresado de la Escuela de Bellas Artes y a continuación también te voy a mostrar algunos de mis libros editados, que es una recopilación de los trabajos de mis estudiantes. Es decir, si pueden apreciar acá, es un trabajo digital, ¿no? Con los separadores. Y acá es un libro metodológico que te enseña a dibujar, ¿no? Que te enseña a dibujar el paso a paso. Muchos se preguntarán, y para quienes quieran aprender a dibujar, ¿dónde va a ser este taller? ¿A qué hora inicia? ¿Cómo participar? Si es que hay una previa inscripción. Ah, listo. Bueno, esta invitación es una invitación general para todos. Es en la sala infantil llamada José Guatanave. Sábado 4, precisamente hoy día, a las 4 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. No es necesario saber dibujar, lleven cartulinas, lápices y muchos ánimos y mucha creatividad. Siempre he dicho. La Feria Internacional del Libro de la Libertad, que es parte, este taller es parte de las entidades programadas que han organizado la Cámara del Libro de la Libertad, ¿no? Por la feria, que últimamente estamos transmitiendo bastante información porque es importante participar de un evento tan grande en la región de la Libertad. Los materiales, profesor, ¿qué debemos llevar? A ver, los materiales son básicos. Sus lápices, plumones, colores y cartulinas. Y mucha creatividad y mucha paciencia también, porque así es el arte. Esos materiales básicos, es libre, están todos cordialmente invitados. Pueden llevar niños, adolescentes y jóvenes. Los espero hoy día a las 4 de la tarde. Tienen que ir sí o sí. ¿Desde qué edad? Desde qué edad, yo siempre digo, de los 6 años en adelante. Y no hay edad. Puede ir 14 años, 16 años, normal. Simplemente es tener mucha creatividad. Muchas gracias. Vamos a conversar con los protagonistas, también los estudiantes que han aprendido a dibujar. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué has podido dibujar este cuadernito? ¿Es tuyo? ¿Lo has elaborado tú? Bueno, yo he creado un cómic que se llama Las Antrules de Gunderburg. Que se está publicando en Tapas y Manga Plus actualmente, desde el año 2022. Antes he publicado los fanzines de mi cómic. Que están viendo acá. Es uno de los fanzines que he sacado hace tiempo. Desde el año 2017 he sacado el primer fanzine y actualmente estoy publicando a los 30 capítulos. ¡Qué bueno, chicos! Y también, gracias Fabricio, Angeli también nos tiene gran variedad de dos dibujos que ha podido elaborar. Vemos que hay detalles. Están muy bonitos los dibujos, en verdad, Angeli. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te demora dibujar uno de estos? Pues, sinceramente, estos dibujos, a partir de hacer el boceto y posteriormente pasar el lapicero, me toman aproximadamente una hora. Y también, dependiendo de la cantidad de detalles y si hay que agregar color, pues me demora más tiempo. ¿Cuánto tiempo dibujas, Angeli? ¿Desde qué edad? Me empecé a tomar el dibujo más en serio, como a los 10 años. Y desde ese día he venido practicando y practicando para mejorar mi estilo de dibujo y mi trazado. Muchos de los personajes que vemos aquí los has creado. Algunos siglos he creado, otros están inspirados en personajes de series o películas de las cuales veo. Bueno, siempre es importante promover la creatividad también a los padres de familia. Muy importante, ¿no? Aquí también nos acompaña Michelle, es una de las estudiantes del profesor Cristian Chávez. Y ella ha dibujado en su iPod, me contaba. Sí, en esta ocasión es en digital con el iPod. Aquí es un dibujo original. Te lo hice en la clase de profesor. Cuéntanos, ¿qué materiales se utilizan normalmente en uno de los dibujos que no son digitales, sino en los que tenemos ahí, por ejemplo? ¿Ese dibujo también es suyo? Sí, en este caso se hizo a base de acuaredas, tapiceros y hoja especial para acuadrar. ¿Cuánto tiempo te tardó elaborar este dibujo? Depende de la complejidad, los detalles, en este puede ser como dos semanas, en este casi como también dos semanas y media. ¿Te gusta dibujar muchísimo? ¿Es uno de tus pasatiempos? Sí, también lo tomo como pasatiempo ya de manera profesional. Qué alegría. ¿Y qué les dirías a quienes todavía no saben dibujar o tienen algunas dificultades? ¿Que se animen? ¿Es complicado? ¿Tarda mucho tiempo aprender a dibujar? Que si les gusta, que pueden practicarlo y seguir mejorando cada vez lo que les gusta. Muchas gracias, Michelle. Entonces, profesor Cristian, la invitación para que todos los pequeños desde los seis años en adelante, y también me imagino para adultos también. También, definitivamente. El taller está hecho para niños, jóvenes y adultos. Están todos cordialmente invitados, los espero hoy día, sábado, a las cuatro de la tarde, en la sala infantil José Guataná. Y también el domingo tenemos otra actividad, ojo, que es creación de stickers. También, o sea, están todos cordialmente invitados, también pueden editar talleres durante el año académico. Estamos en la Escuela de Villas Artes y este año también vamos a editar el sexto libro. Que sí o sí todos están invitados a participar, a inscribirse, a invitar a sus amigos. Y bueno, para quienes no saben dónde queda exactamente la Sala José Guatanave, está la cuadra 4 del Girón Quizarro, la Feria Internacional del Libro de la Libertad. Ahí a las cuatro de la tarde van a poder encontrar al profesor Cristian Chávez, quien los va a atender muy amablemente para enseñarles a dibujar en este taller. La información que tenemos, Armando, a esta hora de la mañana son las 8 y 50. Vamos a regresar contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre los primeros en Información Regional.